Es necesario que Aguas del municipio de Durango se ponga las pilas porque hace obras que dejen conclusas y que se convierten en un riesgo para la población, así lo señaló Eduardo Bernal, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico, al tiempo que hizo un llamado a los líderes sociales para que sean razonables y eviten los cierres de calles. El tema de MD es complicado y también un poquito incongruente en temas operativos, ya lo habíamos señalado anteriormente en una obra de aquí de Progreso, es entendible que muchas veces son trabajos complicados porque son subterráneos, lo que no es entendible es cuando se quedan las obras inconclusas, cuando se quedan obras ya abandonadas cierto tiempo, si bien hay un límite de tolerancia o es entendible a veces el material o la logística, yo creo que la capacidad o lo que cuesta hacer una obra de esas no debería dejar un margen tan grande para que la afectación se quede ahí expuesta a la ciudadanía. La colonia de Virgen tiene una obra ya inconclusa que tiene un par de semanas ya que no se ven trabajos, sí fue tardado el tema de la obra porque se supone que hicieron un cambio grande de toda la calle principal, sin embargo ya tiene un par de semanas que no se ve ningún movimiento y ya lo que son registros de agua ya se quedaron ahí nada más cordonados y pues no se han cerrado y si a eso le aunamos que son pocas las calles pavimentadas en esa zona, pues lógicamente hay molestia y también, por qué no decirlo, es una zona en la cual gran parte del comercio establecido pertenece a esta colonia, entonces por eso nos llega a nosotros lo que es la molestia. Ahorita es la principal, sin embargo pues si vemos que también aquí en el mercado tienen una obra, bueno hicieron un cambio creo que de tubería, también está inconclusa en el Parque Nuevo, en la calle del Parque Nuevo también hay una obra que está inconclusa, o sea si bien ya está emparejada pero está inconclusa.